¿Qué onda people? ¿Cómo están? Pues como se los habíamos prometido la semana pasada, nos encontramos ahorita en el spa New Secrets de aquí en Salina Cruz, Oaxaca. El día de hoy ya nos está esperando Monce y nuestra modelo, pues ellos nos van a mostrar los beneficios de la Body Galvanic Spa. Esta es una de las dos galvanicas que maneja la línea de New Skin y bueno, el día de hoy vamos a ver cuáles son los beneficios, qué es lo que se puede hacer con ella. Vamos a ver abdomen, nuestra modelo tiene la panza al aire, se le está enfriando. Así es que vámonos rapidísimo a la sesión de la Body Galvanic Spa. Hola, mi nombre es Montanat López. Pues este es mi negocio, New Secrets Spa. Soy distribuidora de New Skin. Este negocio salió por idea de mi esposo, que le agradezco mucho haberlo hecho. Mi amiga, Shuneshi Geibai, fue la que me mostró la línea de New Skin, fue la que me hizo la demostración. La vio mi esposo y pues él me dijo, ¿te pongo tu spa? Yo al principio la verdad decía, no, yo no quiero, yo no quiero spa, pero pues él me animó, él me incentivó, él me dijo adelante. La idea de ayudar a las personas a verse bien, a estar bien consigo mismas, con su cuerpo, a sentirse bien y saludables, la verdad es que da mucha satisfacción. Lo más padre de esta línea del negocio es que desde la primera aplicación se ven los resultados, entonces el cliente sale así como que, wow, adquieren sus galvánicas, adquieren sus productos, y se interesan bastante. Y lo más importante es que se interesan en cambiar su modo de vida, su modo de cuidarse, de cuidar su piel, de cuidar su cuerpo, de cuidar su rostro y de sentirse saludables. Con la línea de New Skin podemos hacer, puedo decir, maravillas. Tiene bastantes beneficios, en el caso del rostro, te quita la placidez de la piel, te ayuda con el acné, te elimina el acné, te elimina líneas de extresión, te elimina arrugas, te ayuda a levantar las partes que tú quieras remodelar de tu rostro para tener una mejor imagen. Lo que tú te imagines de hacer con una cirugía, lo puedes hacer con una galvánica facial, sin necesidad de ir al quirófano que te esté pinchando y tener cicatrices feas en la cara, o sea, para nada. Y en el área del cuerpo, se elimina la placidez de la piel en el cuerpo, en los brazos, en el abdomen, en las piernas, en los glúteos, en todo el cuerpo. Puedes eliminar celulitis, se puede eliminar las estrías, las varices que son tan molestosas, las cicatrices, que la cesárea, que te la hicieron vertical, que te la hicieron horizontal, que te quedó fea, que te quedó café, que se te elimina también por completo cualquier tipo de cicatriz. Te ayudan los pies a quitar las grietas que se te hacen, si caminas mucho, si andas mucho tiempo parada, por tu trabajo, por tus hijos, por lo que se te ocurra. También te ayuda a eliminar las grietas en los pies, a suavizar la piel de los pies. Te ayuda a levantar glúteos, te ayuda a levantar gusto, te ayuda a moldear el cuerpo, lo que te hace una liposcultura, te la hacemos con una Body Galvanic Spa, sin necesidad de bisturí. Aquí en el Secretes Spa, y con New Skin, manejamos dos galvanicas, la Body Galvanic Spa, y la facial. Con la Body Galvanic Spa, trabajamos todo el cuerpo, emite corriente galvanica, ¿por qué dos máquinas? La máquina del cuerpo emite corriente con mayor intensidad, porque la piel del cuerpo es un poquito más ruda. La galvanica de la cara, pues emite corriente un poquito menos intensa, porque la piel de la cara es más delicada. La Galvanic Spa, maneja cuatro cabezales. El cabezal de nudillos, te ayuda para darle masaje al cuerpo, para quitar estrés, para quitar todo lo que traemos tenso del trabajo, te ayuda también a dar masaje, para aflojar la grasita que tenemos, y posteriormente trabajar con la Body Galvanic Spa. Para dar los faciales, para ayudar a levantar, reducir, quitar manchas, paño, y la estiradita común de siempre. El cabezal para el cabello, te ayuda a eliminar la caída del cabello, y te estimula el crecimiento. También te ayuda a que tu cabello esté sano y fuerte siempre. Y el cabezal para aplicar el corrector, que elimina rugas, y te ayuda a eliminar también líneas de expresión. Aquí en New Secret Spa, puedes obtener cualquiera de las dos Galvanicas, o las dos, y también obtener los productos, para darte los faciales o los corporales, lo que tú prefieras. Bueno, ahora sí, vámonos allá adentro, porque ya están empezando a encuerarse, y ya hay todo el rollo, vamos a ver qué están haciendo. Y bueno, como es que trabaja obviamente esta galvánica, ya nos están esperando. Así es que vamos para allá. Primero vamos a aplicar el exfoliante Liquid Body Lufra, para, más allá de los puntos linfáticos que tenemos en el cuerpo, le llamamos puntos de drenaje, para que por ese medio se elimine la grasa que tenemos en el cuerpo. Ahora vamos a seguir con el mismo exfoliante, nada más con la galvánica de la cara, con el cabezal de nudillos, para desbaratar la grasa que tengamos acumuladita en el cuerpo. Ahora vamos a aplicar Body Shopping Gel, para empezar con el tratamiento de Body Galvanic Spam. Ya terminamos con el tratamiento de Body Galvanic Spam. Ahora vamos a aplicar la crema Dermantic Efect para terminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora los invito a que nos llamen a los teléfonos que están apareciendo en pantalla, que nos escriban en el correo electrónico o en la parte de abajo dudas, comentarios, lo que quieran saber sobre la marca, sobre el spa, sobre la línea, sobre los productos, estamos para servirle. Adiós.